¡Así, así! ¡Siempre calidad y estilo! ¡Fuerza y protagonismo en cada pueblo, en cada corazón! ¡Fuerza y protagonismo en cada pueblo! ¡A seguir llevando alegría a los pueblos del Perú, no juntos! ¡Arriba, Juan Hugo! ¡A seguir llevando alegría a los pueblos del Perú! ¡A seguir llevando alegría a los pueblos del Perú! ¡A seguir llevando alegría a los pueblos del Perú! ¡A seguir llevando alegría a los pueblos del Perú! ¡Resaltamos nuestros lugares turísticos de puños! ¡A seguir llevando alegría a los pueblos del Perú! ¡A seguir llevando alegría a los pueblos del Perú! ¡A seguir llevando alegría a los pueblos del Perú! ¡A seguir llevando alegría a los pueblos del Perú! ¡A seguir llevando alegría a los pueblos del Perú! ¡A seguir llevando alegría a los pueblos del Perú! ¡A seguir llevando alegría a los pueblos del Perú! ¡Con ganas, con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas, con ganas! ¡Es así! ¡Esto es vida! ¡El texto es mentira!